Es estúpida No, tengo comida No, ¿qué vas a cenar hoy? ¿Qué te importa a ti? Pues me importa mucho porque el que comas es algo muy importante Abajo Culetazo Oh, a todo man carajo Uh, mira, mira, culetazo, culetazo Oh, qué lindo Culetazo, 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 culetazo Culetazo, 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 culetazo Culetazo, culetazo, culetazo Culetazo, culetazo, culetazo Y a chuparla ¡No, no, no! ¡No! ¡Ay, pero no va! Morí una vez y yo por tu culpa ¡Uy, qué mentira! ¡Culetazo! ¡Ay, puta! ¡Eh, monedas! ¡Ay, no, no va! ¿Pero te vamos a ignorar eso? ¡Ay, no, de gos! ¡Ay, no va! ¡Coño! ¡No va, regresate! ¡No va, regresate! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ay, te tiraste, te tiraste! ¡Tírate, te tiraste! ¡Tírate, te tiraste aquí! ¡Oh, oh, oh! ¡Culetazo, culetazo! ¿Por qué pone now, chat? Pero ¿por qué hay tanto topo? ¿Qué mierda? ¡Mira ese chat! ¡No les digas topos al chat! ¡Te llene topo! No ¡Ay, ranitas! ¡Quiero montarla!